¡Bendito, bendito, bendito sea Dios! Los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo Jesús mío que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. ¡Gloria, gloria, gloria! Oh cielos, oh tierra, canten a una voz, bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, 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 bendito sea Y postrado a ti me rindo. Toda la tierra aclame tu gloria. Y que los cielos canten tu victoria. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Oh, santo. Toda la tierra aclame tu gloria. Y que los cielos canten tu victoria. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Oh, santo. Oh, santo, santo. Mi dulcísimo, mi amado, mi Jesús sacramentado. Te alabo y te bendigo. Y postrado a ti me rindo. Toda la tierra aclame tu gloria. Y que los cielos canten tu gloria. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Oh, santo. Oh, santo. Oh, santo. Bendito, 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 bendito sea Dios. Los ángeles. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria. Oh cielos, oh tierra, canten a una voz. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios.